Bueno, no quiero que vaya a la fiesta Carmen ¿Por qué? Porque no me da la gana, ya está El chico que yo quiero es muy guapo, no, te va a coger feo, no te oves es que tiene unas cosas por distinguir la sustantiva de la adjetiva a ver, las sustantivas se reconocen porque el que no tiene ninguna función solo funciona como en exo, une y ya está y además se puede sustituir por eso, no quiero eso yo antes de analizar nada, miro esto y digo, eso, ¿qué función tiene? no quiero eso, ¿qué función tiene eso? complemento directo pues si esto es el complemento directo esto es una proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento directo ¿vale? y luego ya analizo lo demás que lo demás a mí me da igual yo, sujeto omitido todo esto no me cansaré de decirlo no son dos oraciones separadas sino que la proposición de una subordinada tiene una función dentro de la principal todo es la oración principal y dentro tiene una subordinada no esto es la principal, esto es la subordinada ¿qué hago? ¿un corte manga? ¿me cago en su madre? algo ¡no! quien piense eso lo tiro por la ventana ¡no! complemento directo de la negación quiero el verbo y ahora que vayas a la fiesta que analizasla por separado ¿qué es el nexo? ¿quién va a la fiesta? tú otra vez sujeto omitido vayas a la fiesta sintagma verbal predicado verbal y a la fiesta tú vas a no sé dónde complemento directo de la negación ¿cómo lo pongáis? yo no sé si ponéis preposicional o no sé ¿cómo lo ponéis? esto ¿más preposición? joder, si tiene una preposición delante vamos a poner sintagma nominada vamos a ver si tiene una preposición delante la preposición hay que poner en algún lado hay gente que pone sintagma nominada preposición preposición más sintagma nominada sintagma preposicional argo entonces ¿qué pone? sintagma nominada no ¿qué complemento? pero que no es nominada quiere una preposición delante el chico que yo quiero es muy guapo esta es distinta totalmente de esta ¿por qué? porque el que sí tiene una función de eso esto son dos oraciones el chico es muy guapo es una oración y la otra es yo quiero a ese chico vaya a hacer algo más yo quiero a ese chico tú fíjate que el que sustituye al chico a esto se le llama el antecedente ¿vale? entonces para analizarla esto sería el sintagma nominal sujeto y esto es el sintagma verbal predicado nominal porque tiene el verbo ser, estar o parecer entonces sería sintagma adjetival atributo ¿vale? y ahora ¿qué yo quiero? ¿qué sería? todas las proposiciones subordinadas adjetivas tienen función de no si van al lado de un nombre ¿qué son? no sé cómo le llamaréis vosotros ¿cómo? complemento el nombre otros le llaman adyacente siempre son complementos del nombre y haré que analizar la subordinada yo quiero a ese chico yo sería el sujeto quiero que quiero a ese chico sería sintagma verbal predicado verbal entonces sería el verbo y a ese chico ¿qué función tiene aquí? ajá pues entonces esto no sé cómo lo pondréis pero esto es propósito digo pronombre relativo porque sustituyo el nombre complemento directo ¿cuánto tenéis el examen de esto, Carmen? tiene que doler la mano no, digo pero de que de mate o de lengua ¿cuál me queda? a 20 horas de esto ¿no? seguro aquí sí esto es de aquí aquí síntoma verbal esto es esto ¿cuál queda? averbiado 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 a ver con habéis dado a todas las averbiado ¿no? hay de lugar, tiempo, modo sí con las de tiempo y la boliado ¿por qué? con las de tiempo y la boliado los tres tipos que hay en esa ¿cuál es el tiempo? lugar, tiempo y modo ¿no? ¿qué tipo hay dentro de la del tiempo? ah, anterioridad y simultaneidad antes de ponerte los pantalones ponte los calzoncillos antes ¿no? prioridad después, ¿cómo sería? después de los calzoncillos ponte los pantalones porque si te lo pones antes hace como Superman que lleva los pantalones encima de los calzoncillos no no puede ser y a la vez que te pone los calzoncillos ponte las gafas eso es complicado os lo puedo decir ¿vale? es complicado pero yo lo hago todas las mañanas no queremos detalles ¿vale? ya está ya ya tú porque no tienes la ropa perfectamente ordenada pues yo sé todo lo que tengo al tiempo que al tiempo que leía el libro se tomaba un zumo ¿vale? entonces ¿cuál es la subordinada de aquí? de tiempo obviamente es complemento de sustancia de tiempo ¿vale? en eso sería todo esto leía él o ella sujeto omitido se tomaba un zumo él o ella esta no tiene para mí no tiene ningún secreto pero bueno bueno voy a sacar sustantiva y adjetiva que creo que